Después de 10 días se levantó el paro de las actividades del cabotaje en Buenaventura. El ministro de Hacienda manifestó que van a ser favorecidos con créditos blandos para todo el sector. De todas formas, sigue pendiente el tema relacionado con el subsidio al diésel marino. El fin de semana de reunión con el ministro de Hacienda se logró una concertación en uno de los puntos exigidos por las personas vinculadas con la actividad del cabotaje, consistente en la asignación de créditos blandos para las personas dedicadas a este oficio. Para que pudieran acceder y lograr hacer el mantenimiento y las reparaciones que requieren los buques, entonces finalmente se logró llegar al acuerdo directamente con el señor ministro y también quedaron incluidos para este acceso a los créditos blandos los buques de madera, los cuales habían sido excluidos por parte del banco ya que no presentaban las garantías necesarias para acceder a este tipo de crédito. El compromiso es que esta semana el Banco de Hacienda debe empezar a recibir las solicitudes de crédito con el ánimo de desarrollar el estudio y en caso de aprobación definir el monto del préstamo en cada uno de los casos. El paro de los dueños de barcos de cabotaje tuvo una duración de 10 días, en lo que no hubo avances fue en el tema del precio del combustible. Hoy los concejales hicieron una sesión especial invitando a las personas vinculadas con la defensoría del pueblo y la personería para escuchar el tema de los desaparecidos que supuestamente se comenta en las calles, corresponden a niños a quienes les han robado sus órganos. Lasimosamente, la falta de información en algunos cediles es altamente preocupante. Esa actividad se hizo por parte de los comunicadores la semana pasada, antes de la efectuada hoy tardíamente por el Consejo de Vista y Italia, a través de la cual el CTI y la policía manifestaron que eran falsas las adresiones. A través de este medio de comunicación y están las grabaciones, se dijo que eran rumores y que la gente no debía prestar atención a esos rumores porque no había una denuncia oficial. Lastimosamente, algunos concejales no tienen oídos o los tienen tapados, escuchan lo que les interesa. Y fue la oportunidad hoy en el Consejo para que algunos concejales manifestaran que la culpa era de los medios de comunicación. Qué falta de seriedad, señores. Preocupados por los rumores que se han escuchado en las calles y en las redes sociales sobre una supuesta desaparición forzada de menores, los concejales citaron a las diferentes autoridades para que explicaran el tema a través de versiones oficiales de los hechos. Pudo esclarecer que efectivamente la desaparición de unos menores en el mes de septiembre se veía un partido de fútbol que ellos mismos fueron a mirar a la ciudad de Cali. Otros menores habían salido por cuenta propia a las ciudades de Jumbo y Bogotá y habían llegado al bienestar familiar de estas ciudades donde en este momento se están adelantando los trámites para volverlos a traer a la ciudad de Buenaventura. Y por último, la investigación que se está adelantando tanto la Policía Nacional como el Cuerpo Técnico de Investigación respecto a la menor desaparecida el 8 de octubre del presente año en esta ciudad. Hemos encontrado el caso de unos niños que de manera voluntaria tratando de buscar otra opción han salido del distrito, pero gracias a Dios el apoyo valioso de la Policía Nacional y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estos jóvenes han sido devueltos a la comunidad. Estamos buscando saber si era que lo hacían solo por voluntad propia o si había alguna persona detrás de todo este ejercicio. Logramos en el Consejo de Seguridad de la semana pasada, justamente el jueves, comprobar que en ningún momento alguna persona ha estado como dando la oportunidad de mover a los muchachos, lo han estado haciendo voluntariamente. Los concejales quedaron satisfechos con las explicaciones, sin embargo pidieron que las autoridades investiguen los rumores que cada vez cobran más fuerza. Han ido encontrando estos niños que ya han sido problemas familiares y no que haya reclutamiento de fuerzas al margen de la ley o casos demasiado aislados. Tenía la preocupación porque considero que no aguantamos más en Buenaventura una satanización como nos pasó a nivel nacional e internacional lo de las casas de pique. No quisiera yo que también se volviera un focus Buenaventura en lo de la desaparición de los niños. En el Consejo también se aclaró que los rumores de la desaparición masiva de menores utilizados para tráfico de órganos no ha sido emitida en los medios de comunicación de la ciudad, sino que ha sido manejado a través de redes sociales y de voz a voz de la comunidad, sin denuncias oficiales. Para sepultar este tema molesto y polémico, si hubiese de pronto un padre de familia, una familia en Buenaventura que tuviera un caso específico de un menor de edad que hubiese sido robado y que además se hubiese conocido la información respecto a la pérdida de órganos, ¿creen ustedes que ya esa denuncia se había hecho pública a través de los medios de comunicación? ¿A quién se le pierde su hijo y no quiere contarle a los medios de comunicación, a las autoridades que se ha perdido y que tiene información respecto a que la han sacado de algún órgano? Es tiempo de pensar y dejarles rumores en las calles para que este voz a voz, a veces muy molesto, no se convierta en aspectos negativos para la imagen de la ciudad y también es bueno que los concejales se enteren, escuchen, lean, se informen mejor, antes también de emitir juicios en contra de los medios de comunicación. Mención comercial. La Cámara de Comercio de Buenaventura, en convenio con la Universidad de San Buenaventura, Cali, tienen abiertas las inscripciones para el curso Régimen Portuario y Aduanero, duración 48 horas, iniciando el 22 de noviembre, los sábados, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, en la Auditorio de la Cámara de Comercio de Buenaventura, descuentos para afiliados, informes al 24-245-08 en la Cámara de Comercio, Dirección de Comunicación y Mercadeo.